Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la captura de un ciudadano y la incautación de un arma de fuego. Mediante la información oportuna de la comunidad, nos manifiestan que se movilizaban dos sujetos en una motocicleta a alta velocidad que momentos antes había hurtado varios elementos en el barrio Primero de Mayo, dándose a la huida. Inmediatamente se realiza un seguimiento mediante patrullaje y plan candado, logrando interceptar en el barrio Mareigua a un ciudadano con las características y señalamientos de la comunidad, permitiendo así la captura en flagrancia de José Miguel Lesmes Rangel, de 19 años de edad, a quien se le halla en su poder un arma de fuego de las siguientes características. Arma de fuego tipo pistola marca E.Col calibre 9 milímetros, cañón reformado para calibre 22 con 0.1 cartucho calibre 22 sin permiso para aporte o tenencia. Es de resaltar que este sujeto facilitó la huida de su cómplice. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y o municiones. ¡Gracias! ¡Gracias!